Y lo prometido es deuda, le habíamos comentado que vamos a tener un café con una empresaria latina, periodista, ciclista, de todo un poco una mujer imparable, pero conozcamos un poco de lo que fue su cobertura en el Tour de Francia. Saludos a todos, como siempre Katia Costa y en esta oportunidad me encuentro en los Pirineos Franceses, donde se está llevando a cabo la edición 109 del Tour de Francia. Un saludo hasta Panamá para la gente que te sigue y te admira también desde mi país. Claro que sí, un saludo muy especial para toda la gente en Panamá y los grandes aficionados del ciclismo allí. En esta oportunidad en otra ciudad, dándole el recorrido por supuesto al Tour de Francia en su edición 109, a mis espaldas la iglesia de Nuestra Señora de Lourdes, donde dará inicio en esta ciudad a la etapa 18 del Tour. Y bueno, como ustedes ya lo vieron, Katia Acosta de Pedalea 365 nos acompaña esta mañana. Katia, bienvenida a hablar de ciclismo femenino, teníamos que traer a Katia Acosta con nosotras. Por supuesto, yo fascinada Katia porque vi toda la cobertura, además de lo que presentamos aquí en Next, a través de redes sociales, las fotos, los videos, yo quería estar allá también. Pues sí, fue una tremenda experiencia, una tremenda cobertura y sobre todo, como mencionabas, gracias por esa introducción tan bonita al inicio, Karen, para mi persona, pues por supuesto, hablar de ciclismo femenino, ser periodista latina, mujer panameña, cubriendo un Tour de Francia, para mí fue tremenda oportunidad, tremenda en esta ocasión, pues decir una experiencia como periodista, como profesional de mi área, estar en esa meca donde es un mundo dominado por hombres y donde como mujer latinoamericana y panameña, como decía al inicio, estar cubriendo el Tour de Francia, siendo ciclista y realmente viviendo esa experiencia en mi propia piel, porque me fui días antes precisamente para pedalear parte de las rutas y los puertos de montaña del Tour de Francia y poder luego transmitir y contigo, Yami, en el noticiero y también en el estelar, poder transmitir desde un lugar diferente, desde la piel del ciclista que soy, de la ciclista que soy, poder decir, ese puerto de montaña es durísimo, tiene tanto porcentaje de desnivel, el calor al mediodía, no es lo mismo que empezar una competencia a las 9 de la mañana, 40 grados de temperatura y poder sentirlo en mi piel y luego transmitirlo, pues no tiene precio. Katia, ahora que tú hablas de esos roles, porque has tenido tu rol profesional como periodista dentro del área deportiva también, pero como empresaria, como atleta, ¿qué barreras hoy día tú puedes ver que todavía le cuesta a la mujer impulsar? Porque se han roto muchas barreras, pero todavía estamos en esa lucha. Sí, pues analizando esta experiencia desde mi lugar es, seguimos trabajando con las uñas, por decirlo de esa manera en mi experiencia, todavía falta mucho por recorrer en el aspecto de la mujer en el ámbito profesional, sin embargo yo puedo decir que las puertas sí están abiertas porque depende de cada una de nosotras con la actitud con la que lleguemos a cada lugar, cada día, eso va a determinar muchísimo el éxito. Entonces es creer en ti misma como mujer que nos ves aquí esta mañana, pues creer en ti, creer en tu proyecto, porque si tú crees en tu proyecto como yo creo en el mío y lo hago con ese amor y con esa pasión cada día de respirar ciclismo y poder promoverlo y poder hablarlo en los medios digitales, poder hablarlo aquí en la televisión, poder destacar como mujer esta carrera que si vemos a nivel internacional son pocas las mujeres que hablan de ciclismo y también de otros deportes. En el caso tuyo, Karen, también que hablas de fútbol, somos pocas, sin embargo seguimos creciendo y así como las chicas en el ciclismo internacional dicen hoy en día que por fin se están tomando en cuenta las mujeres para grandes vueltas como un tour de Francia femenino que este año tuvo ocho etapas justo después de terminar el tour de Francia masculino en París. Al día que finalizaba la etapa 21, ese mismo día arrancaba el tour femenino y las chicas estaban muy complacidas de que se tomara en cuenta por primera vez y así muchas otras grandes vueltas a nivel internacional como este fin de semana en el tour de Romandía que por primera vez hay una edición para las mujeres. Entonces eso que me devuelve a mí que aunque estamos a pasos agigantados todavía para llegar había que empezar. Entonces yo como mujer en el ámbito deportivo, en el ciclismo, aquella que nos ve pues la exhorto también. Si tienen una pasión, si tienen un deporte que les gusta y quieren hablar de él en su carrera, quieren vivir de él, ya es hora de comenzar porque tu momento es hoy. Katia, ¿cuánto es el tiempo de entrenamiento? Porque el esfuerzo que realizas es muy grande, no solo tú, sino todas las personas que están involucradas en este tema del ciclismo. Para llegar al tour de Francia tuviste que realizar algún tipo de entrenamiento. Yo veo que a veces estás en tierras altas, en algunos sectores pues donde el ciclismo con dificultad también es importante llevar a cabo este tipo de actividades para tener esa resistencia. ¿Cuánto fue el entrenamiento que realizaste para llegar allá? Bueno, estuve entrenando entre cuatro a cinco veces por semana, dejando pues un día de descanso, lunes descanso, a veces los viernes descanso y el resto de los días entrenamiento porque yo sabía que iba a ser ascenso. Y eso lo aprendí a lo largo de los más de diez años que tengo como ciclista, que para poder ser un ciclista de una gran vuelta, para poder llegar a un tour de Francia, para poder que los nuestros lleguen a futuro allá, hay que empezar desde la niñez, para empezar por ahí. Y a partir de eso es el tipo de entrenamiento que tenemos. Es altimetría, altura. Entonces yo lo que hice fue entrenar altura. Y hoy en día ya no es solamente ir a entrenar a la cinta costera en la semana de lunes a domingo. No, eso no funciona si tú quieres ser un escalador. Si tú quieres subir, y en mi caso, que yo estaba yendo pues a un tour de France, a subir puertos de montaña de 13% de desnivel, de un promedio de 8% de ascenso durante 13 kilómetros, solamente un puerto de montaña. Sin contar y resaltando que un tour de France son más de 150 kilómetros que hacen los ciclistas y suben dos o tres cotas en una sola etapa. Entonces hay que entrenar altimetría. Yo me iba a Cerro Azul y lo sigo haciendo, porque también aparte de tener este espacio de ciclismo y hablar de ciclismo en Panamá y a nivel internacional, también hago los eventos aquí en Panamá. Me entreno para los gran fondos, porque hay mucho evento en Panamá, el ciclismo está creciendo grandemente y para poder estar allí, obviamente es necesario rendir y poder subir, hay que escalar. Entonces, Yami, te respondo, yo voy a Cerro Azul una o dos veces por semana. Para hacer ascenso. Hago también, tengo en mi casa el trainer o el rodillo inteligente, porque ahora también se aprovecha mucho la tecnología en este deporte, como en todos los deportes. Así que en mi casa también entreno en mi Smart Trainer. Cuando no puedo hacer ascenso, porque el clima no ayuda, porque aquí está lloviendo muchísimo y por alguna razón no puedo ir a ese Cerro Azul que procuro ir dos veces por semana, pues me pongo en mi rodillo ese Smart Trainer que tiene muchas rutas que simulan en mi rodillo la altimetría del lugar. Yo puedo simular que estoy en rutas parecidas a las que hice en Francia, por ejemplo. Mira, por acá nos preguntan que están viendo el reportaje interesante, pues todo lo que nos has compartido. ¿Cuántos países has llegado a recorrer gracias al ciclismo? ¿Y qué piensas también ahora de la incursión de muchas atletas? En el caso apunta mucho Wendy, ¿tú crees que ha estado siempre entre los podios aquí en el ciclismo nacional? Bueno, gracias por la pregunta. Partiendo por cuántos países, la primera experiencia que tuve como ciclista fue el Giro de Italia en el 2016, que fui como turista y como ciclista a hacer un gran fondo que se llama La Nove Coli, Las Nueve Colinas, y luego de hacer ese medio fondo de 130 kilómetros, vimos una etapa del Giro de Italia. Gracias al amor y mi pasión por el ciclismo. Posteriormente estuve en Colombia, donde también en Medellín, es una meca del ciclismo en Latinoamérica y por eso es que muchos colombianos están en grandes vueltas como el Tour, como el Giro de Italia, como la Vuelta a España. Allí también subí Alto de Las Palmas, que es otro puerto muy mítico y conocido para los ciclistas en Latinoamérica y especialmente en Colombia. Para el 2019 viajé a Francia para mi primera experiencia como tour, en el Tour de Francia como turista. En ese momento, antes de una pandemia, fui también con ese sueño amarillo, con mi bici, con un backpack, porque yo llevaba mi bicicleta conmigo, con mi maleta de rueditas, y yo decía, yo quiero viajar cómoda porque llevo el backpack y llevo la bici. Entonces viajé al estilo, de cierta manera, mochilero en el sentido de la maleta para poder estar cómodo en los aeropuertos, moviendo mi maleta, porque vi dos etapas de montaña del Tour de France. Me vi la final en París, monté bici en los puertos de montaña de Francia, así que ahí respondo a la pregunta de cómo mi amor por este deporte me ha llevado a estas grandes vueltas y solamente me resta la Vuelta a España para completar las tres grandes vueltas y aspiro a ir como periodista haciendo la cobertura. Qué buena. Tu segunda pregunta, Karen, que es en el caso de Wendy Ducro, bueno, ella acaba de venir de Ceratisic Challenge Baila Vuelta, que es precisamente la vuelta femenina que este año tuvo más etapas y que también recorrió parte de los puertos y de las rutas que hicieron los hombres. Ella estuvo allá con el equipo Soltec Costa Cálida y esto demuestra y a mí me demuestra y me devuelve que es el reflejo del inicio de esas oportunidades para las mujeres aquí en Panamá para que así como Wendy tuvo esa oportunidad vengan más chicas jóvenes desde la adolescencia a entrenarse y es que precisamente ahorita se fueron para Centroamérica a Costa Rica porque van a estar en Pérez Celedón nuestra selección femenina y masculina élite y sub-23 compitiendo en el Centroamericano de Ruta y tenemos cinco chicas que van a estar con nosotros allá entre esas Wendy Ducro. El apoyo del gobierno se está dando sabemos que pues el ciclismo quizás es un deporte que ahora estamos viendo cómo va evolucionando hay deportes más tradicionales que tienen más apoyo del gobierno pero se está dando entonces Katia el apoyo al país en sí, a los deportistas en ciclismo. He podido observar ya en esta administración desde mi lugar como periodista crítica que Unpan Deportes está apoyando y generando más respaldo a una federación panameña de ciclismo por primera vez y lo dicen también en la misma federación que todavía falta mucho por recorrer todavía falta mucho según la federación para aportar porque se sigue destinando más dinero para otros deportes sin embargo están mirando al ciclismo. obviamente para mí sería maravilloso ver que Unpan Deportes todavía destina más fondos para un ciclismo ya es el inicio y un Senacid que no puedo dejar por fuera y un Senadis porque tenemos por primera vez una selección también de ciclismo, de paraciclismo con el apoyo del Senadis y que ya han viajado a Canadá que han viajado a Brasil y que recientemente ya tienen un pase para los Juegos de Chile el próximo año que son los Panamericanos de Paraciclismo. Bueno, interesante este café con Katia Acosta hablar un poco del crecimiento, del ciclismo femenino y sin duda como ella lo ha ratificado el ciclismo ya llegó a tocar por primera vez unos Juegos Olímpicos así que de aquí el éxito para tanto nuestros atletas y por supuesto todo el que está involucrado en esta disciplina. Katia, gracias por acompañarnos. Yami, tenemos mucha más información aquí.